A 11 años de los enfrentamientos de Octubre Negro, las víctimas piden la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. A 13 años de Octubre Negro, los familiares de los heridos aseguran que no hay justicia todavía. Ellos esperan la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y señalan que no estarán tranquilos hasta que el expresidente no pague por lo ocurrido. Lo que nosotros buscamos, como les he reiterado, es que Gonzalo Sánchez de Lozada esté en la casa. Es lo que nosotros buscamos. Los aseguramientos vendrán, tal vez, o no habrán en realidad, o que no haya, no nos interesa. Lo que más nos interesa es que Gonzalo Sánchez de Lozada esté en la casa, esté juzgado. En el campo legal también se hizo una doble estrategia. Además del juicio de responsabilidades realizado en Bolivia, se hace un juicio civil en el país del norte para lograr de esa forma posibilitar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. De acuerdo al avance del proceso, estamos ingresando a una etapa denominada de descubrimiento que nos puede llevar todavía un tiempo, pero estimamos que en un mediano plazo, salvo la férrea defensa y los obstáculos que nos pueda interponer Sánchez de Lozada y Sánchez de Lozada, en el año 2018 podríamos tener ya un juicio oral en los Estados Unidos.